Pido permiso, señores, que este tango, este tango habla de mí. De mi voz, entre sus sonidos, mirá, mirá por qué cantas. Porque cuando Pide, porque cuando Pide me acunaba en tango, la canción mateana para llamar el sueño, me escuché el sonido de las batallones, bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque viste triste las imprevencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos, cantó la pobreza sin canción de mi viejo. Y en la triste pieza de mis pobres ojos llorosos y abiertos y abiertos. Y yo me hice en tangos, que fui modelando en barro, en miseria, en las aventuras que dan la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía, en el que es lo arte, y en el que usamos brazos cuando las monedas. Y yo me hice en tangos, porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, y en el que usamos vida, y en el que usamos vida, porque quise mucho, porque me peleaba. Y pasé la vida masticando sueños, porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los pido, porque cuando quiero, jajaja, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso, por eso canto tan triste, por eso. Si supieras, que adentro de mi alma, consejo aquel cariño, que tuve para ti. Quien sabe si supieras, que nunca te había olvidado, no hubiera tu pasado, te acorderás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera a visitarme, nadie viene a consolarme, pero tu miras la visión. Si supieras, que adentro de mi alma, que tuve para ti. Si supieras, que tuve para ti. Si supieras, que tuve para ti. Si supieras, que adentro de mi pobre corazón. Ay, con tu robo andorado, no dañe el sol de la mañana, asoma por la ventana, como cuando estabas de voz. Ni aquel perrito no ponieron, y por tu ausencia no comían. al verme sol el otro día, también me te voy. Sin embargo, yo siempre te recuerdo, con el cariño santo, que tuve para ti. Y estás en todas partes, que te vas a ofrecer mi vida, con ilusión increíble. Que tuve para ti. Que tuve para ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!